Vamos a continuar aquí con esta parte del tutorial donde vamos a empezar a importar elementos a After Effects para agregarlos a nuestras composiciones. Disculparán, tengo un poco de tos, entonces bueno, perdón por la voz que de repente no salga bien, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Y lo que es importar archivos aquí a After Effects es realmente muy sencillo. Bueno, la manera que yo recomiendo, porque tenemos varias formas, es aquí en la ventana de proyecto, aquí tenemos la ventana de proyecto, en un espacio en blanco. A veces tenemos aquí esta lista llena, bueno, buscamos un huequito, hacemos doble clic y se abre esta ventana de exploración donde nosotros vamos a poder buscar qué archivo es el que queremos. Por ejemplo, en este caso, este de luna, seleccionamos, le damos abrir y ya tenemos aquí este elemento listo para ser usado. Otra forma que es, en lugar de hacer doble clic aquí, es ir aquí a archivo, importar, importar archivo o control y vemos cómo es exactamente el mismo procedimiento. Otra forma muy sencilla es abrir directamente un explorador de archivos o un finder y buscar nosotros, aquí por ejemplo, tengo una carpeta, la carpeta donde tengo todos estos elementos. Voy a seleccionar alguno, en este caso luna, o por ejemplo, también podemos hacer selecciones múltiples, apretando control, vemos que podemos hacer varias selecciones, en este caso vamos a importar uno únicamente. Lo que hacemos es seleccionarlo y lo arrastramos aquí a este espacio de la ventana de proyecto. Vemos cómo es un poco más tardado porque After Effects tiene que evaluar si este es un archivo realmente que pueda utilizar, porque no cualquier archivo puede ser utilizado en After Effects. De hecho, si hacemos doble clic aquí, vemos cómo tenemos aquí el tipo archivos aceptables. Es decir, aquí no vamos a ver ningún archivo que After Effects no soporte. En cambio, si nosotros abrimos una ventana de exploración, vamos a ver todos los archivos, pero si hay alguno que After Effects no soporte y lo arrastramos aquí, bueno, After Effects nos va a decir que no es un archivo que soporte y no lo va a poder utilizar, pero en el peor de los casos puede que colapse After Effects y que además de que no podamos usar ese archivo, bueno, perdamos lo que no hayamos guardado de trabajo. Por eso, prefiero utilizar esta parte donde le hacemos doble clic aquí y aquí buscamos el archivo que queramos importar. Si no lo vemos aquí es porque After Effects no lo soporta. En este caso es un simple archivo PNG. Aquí nos va diciendo qué tipo de formato es. Aquí es un JPG. Aquí es otro PNG. Aquí, por ejemplo, es un video QuickTime. Aquí es un video AVI. Todo esto sí lo soporta After Effects, por ejemplo, inclusive un archivo MP3. Entonces, si aquí no lo vemos, After Effects no lo soporta. Y si nosotros abrimos una ventana de explorador de archivos y forzamos a After Effects, uno After Effects no va a poder abrir algo que no soporte. Y, como les digo, en el peor de los casos puede que colapse y pues no queremos que colapse. Otra opción es abrir el Adobe Bridge. Vamos aquí a Archivo Browse in Bridge. Pero en lo personal no me gusta usar Bridge porque es muy pesado. Vemos cómo se abre el Adobe Bridge. Es básicamente como un explorador de archivos. Aquí tenemos este Luna. Únicamente aquí nos da muchísimos más datos. Algo que podemos configurar también en nuestro explorador de archivos. Y aquí es exactamente lo mismo. Seleccionar. Lo podemos arrastrar aquí. Vemos cómo tenemos uno y dos archivos iguales. Entonces, como es el mismo archivo, vamos a quitar uno. Este de aquí. Y entonces, ya tenemos el cómo traer archivos a After Effects. ¿Cuál sería la mejor manera? Como les digo, en lo personal no me gusta usar Bridge. Pero esta forma del doble clic es la que les recomiendo. Y ahora, aquí tenemos dos formas de traer los archivos a la composición. Uno es arrastrar aquí a la línea de tiempo y decirle a dónde vamos a colocar este archivo. ¿Entre qué capas? Por ejemplo, hasta arriba o hasta abajo o entre estas dos capas. Esto es para cuando queremos tener un mayor control de entre qué capas queremos colocar nuestro archivo. Por ejemplo, si lo dejamos aquí, vemos cómo está por detrás del texto, pero está por delante del fondo. Y es exactamente lo que vemos aquí. Esta luna está por delante del fondo, pero está por detrás del texto. Entonces, aquí nosotros podemos cambiarlo, pero directamente al importarlo nosotros vemos a dónde queremos traerlo. Ahora, vamos a quitarlo de aquí. Igual seleccionamos y suprimimos. La otra forma es traerlo directamente a la ventana de composición. Si se fijan, cuando lo arrastramos aquí, el objeto siempre va a quedar exactamente en medio de la composición. Si arrastramos aquí a la ventana de composición, nosotros le decimos a dónde va a quedar este archivo. Por ejemplo, aquí arriba a la derecha. Cuando arrastramos un archivo aquí y soltamos, siempre se va a colocar hasta arriba. Si queremos cambiarlo de posición, bueno, movemos aquí la capa y ya lo cambiamos de posición. Pero básicamente son dos formas distintas. Si queremos que el elemento quede exactamente en medio de la composición, lo arrastramos a la ventana de línea de tiempo. Si queremos que el elemento quede ya en una posición específica, lo podemos arrastrar directamente aquí a la ventana de composición. Y siempre va a quedar hasta arriba de lo que sería la regla de tiempo o la línea de tiempo. Entonces, vamos a mover esta luna de izquierda a derecha. Vamos a crear una animación. Ahora está un poquito grande. Vamos a seleccionar, apretamos S de escala. Y en lugar de mover aquí los valores, hago clic y le digo 80. Con eso ya quedó a un 80%. Vamos a decirle que sea 85. Si se fijan es más fácil, si queremos meter un número exacto, bueno, hacemos un clic, ingresamos ese número, hacemos un clic afuera. Podemos moverlo de esta forma, haciendo clic y arrastrando izquierda a derecha o arriba y abajo. Pero si queremos colocar un número exacto, hacemos clic, metemos el número, hacemos un clic afuera y listo. Ahora apretamos P de posición, porque voy a modificar la posición. Con el scroll del mouse voy a alejarme aquí un poco para ver espacio aquí afuera. Y luego seleccionando aquí la luna, vamos a moverla, por ejemplo, de este lado. Quiero que la posición empiece aquí, entonces aquí genero un keyframe o fotograma clave. Y luego en el segundo, 7 aproximadamente, quiero que esta luna se venga para acá, que termine aquí. Si se fijan aquí va en línea recta. Ya tenemos la interpolación. Ok. Pero yo no quiero que sea una línea recta, quiero que sea más bien una curva. Bien, esto tiene que ver ya con las interpolaciones, en este caso es de posición. Tenemos un objeto que cambia de una posición a otra. Exactamente al igual que aquí este texto, vemos como tiene un punto aquí. Y tiene un punto al final. Aquí los tenemos, dos puntos. Bueno, aquí también tenemos un punto inicio, un punto final. Ahora, si hacemos un clic en alguno de estos puntos, vemos como aparecen estos otros pequeños puntos que están en la misma distancia de donde inicia y termina esta línea. Sucede lo mismo aquí en este texto. Si hacemos un clic en alguno de estos cuadritos, vemos como aparecen estos puntitos extra. Ok. Estos son puntos de estiradores. Si movemos estos estiradores, vemos que es lo que podemos hacer. En lugar de que sea una línea recta, podemos crear una curva. Por ejemplo, de esta forma se ve ya mucho más agradable. Ya no se ve en línea recta, ya no se ve tan robotizado pues. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a alejarnos otra vez con el scroll del mouse. Si yo aquí altero demasiado esta parte, vemos que ahora no ha cambiado este punto y este punto. siguen en su misma posición, pero ahora el objeto tiene que hacer un recorrido mucho mayor. Entonces, su velocidad está aumentando. Por eso hablo yo de aquí de una interpolación. Porque en After Effects tenemos dos tipos de interpolaciones. La espacial y la temporal. Aquí estamos modificando la interpolación espacial. Si se fijan, estamos moviendo el objeto en un espacio. Y si nos acercamos, vemos como estos puntitos de aquí están más abiertos. Quiere decir que el movimiento va a ser mucho más rápido. Si esto lo acercamos, vemos como todos estos puntitos ya no están tan abiertos. No modifiqué el zoom, únicamente modifiqué la curvatura de estos estiradores. Entonces, si el recorrido es mayor, bueno, el objeto tiene que ir más rápido para que en este mismo tiempo alcance a llegar de un punto a otro punto. Si se fijan, en 7 segundos, esta luna tiene que ir de aquí a aquí. Si la línea es recta, va a ir a una velocidad. Si tiene que dar una vuelta muy grande, bueno, tiene que ir más rápido para que en este tiempo, en estos 7 segundos, de aquí a aquí, haga todo ese recorrido. Espero que quede claro como de aquí a aquí es una velocidad. En un tiempo. Aquí es donde es un poco complicado comprenderlo quizá, pero como les digo, vamos a tratar de ser lo más claro posibles. Entonces, aquí vemos como va a una velocidad. Siempre va a recorrer de este punto a este punto en 7 segundos. Siempre. Que el recorrido tenga que ser mayor, bueno, tiene que ir más rápido para que de este punto a este punto llegue de aquí a aquí en 7 segundos. Vamos a alejarnos y vamos a modificar estos estiradores de una manera muy, muy exagerada. Si se fijan aquí, en 7 segundos, este objeto va de aquí a aquí. Pero ahora tiene que ir mucho más rápido porque tiene que recorrer más distancia. Entonces, esto es una interpolación espacial. Estamos modificando el objeto en el espacio, pero se altera su velocidad. No nos compliquemos tanto. Únicamente vamos a dejarlo aquí que se vea más agradable. Ya cuando necesitemos ver lo que es la diferencia entre una interpolación espacial y una temporal, bueno, ahí nos empezamos a complicar un poquito más. Pero vemos como, pues, es muy sencillo crear líneas que no sean rectas, que sean más bien curvas. Por ejemplo, aquí en este texto podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, que haga una pequeña curva hacia abajo. Vemos como aquí se acerca a la línea base, luego vuelve a subir. Y ahora, aquí vemos como la luna llega y se para muy de golpe. Se detiene muy en seco. Bueno, ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo podemos hacer que los objetos salgan despacio y lleguen despacio. Eso hace que ya no se vea tan robotizada la animación como sale a una velocidad, llega a una velocidad. Vamos a hacer que se vea mucho más suavizado, para que se vea mucho más orgánica nuestras animaciones. Y aquí es cuando ya vamos a empezar a ver lo que es una interpolación temporal. Porque eso tiene que ver con el tiempo, cómo se maneja el tiempo. Y tenemos un panel que nos va a ayudar para ver gráficamente cómo se está moviendo la velocidad en el tiempo, o la propiedad que estamos seleccionando en el tiempo, para modificar justamente una interpolación espacial y una interpolación temporal. Para eso tenemos aquí este panel gráfico, o editor gráfico. Vamos a ver que ya con esta herramienta va a ser muchísimo más fácil modificar esa parte. Vamos a verlo enseguida. Vamos a verlo enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.